Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca FC y Atlas preparan intercambio. Toluca FC y Atlas cerraron un intercambio de dos jugadores antes del cierre de mercado de fichajes y el ecuatoriano Aníbal Chalá llegará al conjunto de los rojinegros, mientras que Pablo González, mediocampista mexicano, reforzará al Toluca. Así lo reveló César Luis Merlo, periodista argentino, quien aseguró que más tardar el martes será oficializado el movimiento de piezas. Aníbal Chalá no fue registrado con Toluca para esta apertura 2021 y por la falta de juego con Hernán Cristante, el futbolista buscará probar suerte en el equipo de los zorros. Por su parte, el mexicano Pablo González vive una situación similar con Diego Kotka y sin minutos en el torneo irá a probar suerte al Toluca. Ambos equipos tienen hasta el 22 de septiembre para realizar transferencias y este intercambio estaría haciéndose oficial, en los próximos días.